El plantón de los ex-recolectores de la basura afuera de la presidencia municipal continúa y es probable que ahí permanezca para el próximo 15 de septiembre, cuando las autoridades municipales recuerden a los héroes de la independencia en la tradicional ceremonia del grito. Pues aquí vamos a permanecer hasta que no se disolucione algo bien, bien, bien. Que tengamos trabajo en que sea la mayoría, contando con los choferes, porque lo que estamos ahorita, estamos fueras todos. La falta de acuerdos con las autoridades municipales orilla a esos ex-prestadores del servicio de recolección a manifestarse, pues afirman que el sueldo equivalente a 800 pesos de los 600 empleos que les ofertan es menor a lo que percibían con el pasado sistema de recolección. Somos más de 500 personas, pues imagínate, eran 114 rutas, más aparte cuadrillas. Somos casi mil personas las que estamos desempleadas ahorita. Ante la falta de acuerdos, los ex-recolectores se dedican a juntar firmas de la ciudadanía, como una muestra de la inconformidad de un sector de la población, como la señora María Cecilia de la Colonia León 1, en donde el servicio ahora es terciado. Que nos hace falta de que pasen más seguido, más frecuente como estaban pasando antes. Los manifestantes aseguran contar con más de 20 mil firmas, mismas que dijeron llevarán hasta el Congreso del Estado. Imágenes Eduardo Hurtado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.